Bueno, buenos días otra vez. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis tenido ocasión de trastear un poco con Microsoft Teams? Bueno, yo algo he trabajado con él. Vale, estupendo, genial. No obstante, como mañana tenemos la sesión práctica, que esa clase la realizaréis con los responsables de cada federación, pues ahí tendréis ocasión de poder indagar y deteneros más en cómo hacer los ejercicios, cómo practicar, cómo ver todas las opciones que nos presenta la herramienta. ¿De Zoom y de Teams? Sí, la vamos a hacer conjuntamente, eso es. En Zoom vamos a dedicar muy poquito rato porque entendemos que eso, que ya conocéis la herramienta, de hecho, pues eso, la estamos utilizando ahora en las clases teóricas, entonces haremos más parte de la práctica dedicada a Microsoft Teams que a Zoom. Pero vaya, también hay un pequeño apartado donde vamos a practicar con Zoom. ¿Vale? Vale, antes de comenzar la clase de hoy, os quería informar que en la... ¿Sí, perdona? Que no te veo. ¿No me ves? No, se me ha pasado una cosa que no debía. Probablemente hayas tocado algo de la vista. No. ¿No? Pues yo estoy aquí. No me he ido, estoy aquí. No, no te veo. Paloma, pon la cámara, pon... Primero hay un micrófono y al lado un micrófono... Sí, pero es que no se ve. Pon una... Hay una cámara. Pues tienes que poner la cámara. No se ve, no lo tengo. Tengo yo, pero eso es para verla a ella. Ella dice que no me ve a mí. Que es diferente. Pero yo, yo a ti, nada más entrar, nada más entrar a ti, pone detener el vídeo y luego pone activar el audio. Sí. Si detengo el vídeo, yo a ti ya no te veo. Porque mi cámara, mi cámara web, ya no veo a mis compañeros. No, pero se supone que al que no se le vería sería a ti, hago yo. Porque cuando detienes el vídeo es para uso individual, para uno mismo. No tiene nada que ver con luego el resto de participantes. O incluso, en este caso, pues la persona que está dirigiendo la formación. Yo creo que se trata de que has tocado igual algo de lo de la vista. Y tienes opción de poner a blanco, poner galería y igual por eso no consigues verme. ¿Ahora me puedes ver? ¿Has podido modificar lo de la vista? Miriam. Hola, buenos días. Soy Enrique. Buenos días, Enrique. Yo estoy de acuerdo con Juan. Buenos días. Porque ella lo que pasa es que no tiene puesta su cámara para ver cuándo entra. Cuando nos da, Olga, acceso a la plataforma, a todos nos sale con la pantalla a todos apagada. Hasta que tú no le das a entrar con cámara de vídeo, es donde sale que los demás tienen su cámara activada. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Si os entiendo perfectamente lo que me queréis decir. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, si ahora pruebo y detengo el vídeo... Sí. Te estás quitando la tuya sola. Eso es, eso es. Eso es lo que yo quería transmitiros. Tú cuando me explicas... Ahora, por ejemplo, a ti no te vemos. Eso es. Que yo, por ejemplo, lo hago y pasa igual. Se me quita la cámara. Eso es. Ahora tampoco te veo a ti, Enrique. Pero eso no tiene nada que ver. Yo sí que estoy viendo a vosotros. Aunque yo esté sin cámara, yo a vosotros os veo a todas las caras. Veo a Goya, a Judith, a Artesanía, a Rosa de Murcia, etc. Mira, ahora creo que Paloma está conectada. Sí, porque me acabo de arreglarlo. Vale. Ahora sí. Ya está entonces, Paloma. Sí, es que la conexión que yo tengo de la tablet se quita todo el dato. Vale, pues entonces, perfecto, ya está solucionado. Vale. Miriam, una cosa. Pero como dices que se va a hacer conjunta. Sí. Pero hay una práctica que es tú y hay otra práctica que es MIT. Sí. ¿Se va a hacer primero una práctica en tú y luego nos tenemos que pasar a MIT? La sesión la vamos a realizar. Bueno, hay determinadas comunidades que están utilizando Microsoft Teams para hacer las prácticas. Pero yo creo que la mayoría está utilizando la herramienta de Zoom. Sería conectarse en Zoom y ahí la persona que dirige la práctica, el responsable de federación o la persona que os está acompañando en los ejercicios prácticos, os indicará cómo hay que ir procediendo. Porque es que eso, para la comunidad en las prácticas, se lo está haciendo de una manera. Nosotros, por ejemplo, aquí en La Rioja, estamos haciendo todo por Zoom y luego, en este caso, pues eso, nos conectaríamos por Zoom y yo ya les envío la invitación para hacer el ejercicio práctico por Microsoft Teams. Tendrán como las dos aplicaciones abiertas en un mismo tiempo. Pero eso garantiza mucho el ordenador. Lo sé, lo sé, lo sé. Es totalmente incompatible. O primero haces uno y luego haces otro. Bueno, eso es, no vamos a hacer los dos ejercicios a la vez. Empezaremos con uno y luego seguirá el otro. Lo que yo me refería es que sí que lo vamos a hacer los dos ejercicios en la misma sesión, que no vamos a utilizar otro día diferente. Pero, lógicamente, empezaremos con uno y una vez terminado el primero, ya nos pondremos con el siguiente. Por lo que dices, Gonzalo, porque al final el ordenador no abarcará ni tiene tanta velocidad. Entonces, para que funcionen bien las cosas. Yo te digo que si primero, por ejemplo, la práctica de Zoom, que es la primera, me parece, se hace primero por Zoom y luego te pasas a Teams y haces la práctica de Teams. Insisto, que luego eso cada comunidad, como lo está haciendo a su manera, que no es como las clases teóricas, que sí que nos juntamos todos y llevamos el mismo guión, luego en las prácticas, pues eso, hay comunidades que están realizando todas las prácticas a través de Microsoft Teams. Entonces, va a ser la primera vez que usen el Zoom en una práctica. O al revés, hay comunidades, como en el caso de La Rioja, como os decía, estamos utilizando todo el rato Zoom para las prácticas y luego, pues, dejaremos un espacio para hacer el ejercicio de Teams. Pero bueno, eso, Gonzalo, me imagino que la persona de tu comunidad te habrá dado alguna indicación, ¿no? Bueno, todavía no, pero supongo que ya está, como la tenemos mañana, no supongo que nos lo contará. Vale, eso es, eso es, Begoña, muy bien. Vale, aclarado todo esto, vamos a dar comienzo para no retrasarnos mucho más, ¿vale? Sí que eso, lo que os comentaba al principio, que antes de empezar con Zoom, informaros que en la plataforma, en la plataforma de información, he subido un documento, una guía de uso rápido de Microsoft Teams, en la que en un golpe de vista se puede ver las diferentes utilidades que la herramienta nos permite hacer. ¿Vale? Por si queréis echarle un ojillo, que sepáis que está ahí ese documento. Dicho esto, voy a compartir pantalla para ver la presentación y empezamos. Vale, creo que ya podéis ver, ¿no?, la pantalla. Perfecto, genial. Entonces, hoy vamos a aprender a manejar Zoom, una de las herramientas para hacer videoconferencias. Aunque lo que hemos mencionado, ¿no?, al principio, que muchos de vosotros, pues ya tendréis un buen control y manejo de la herramienta, porque como las clases teóricas se están llevando a cabo a través de ella, pero bueno, espero que hoy, juntos, pues podamos descubrir algo nuevo, ¿no? Algo que igual todavía no conocíamos. Bien, comenzamos. ¿Para qué se puede usar Zoom? Para chatear, para conectar en reuniones y entrevistas con alumnos y amigos, para impartir clases de forma sencilla y para grabar las sesiones. ¿Cómo nos podemos descargar Zoom? Pues, igual que Microsoft Teams, desde cualquier dispositivo está la opción, ¿no?, de descargarse la app de Zoom. O, simplemente, también podéis pinchar en el enlace que os envían las personas que os indican a las reuniones o a los seminarios. Y una vez que pulséis en el enlace, luego ya acceder a descargaros la aplicación. ¿Cómo nos podemos crear una cuenta en Zoom? A ver, veo dos manos levantadas. ¿Marta? ¿Nos quieres decir? Sí, y el que tiene Zoom y ha bajado. ¿Sí, bien? Tienes descargado Zoom, vale. Sí. ¿Y te has metido hoy, me imagino, no? Sí. Vale. Entonces, ¿cuál es tu duda, Marta? Ah, pues, pues mi duda era, o sea, que como tengo también una tablet. ¿Qué? Pues mi duda era que aquí tengo un montón de ajustes. ¿De ajustes? Sí. Pero me imagino que la tablet pasa un poco lo del lunes, ¿no? Que como la tablet es por Apple, va de diferente manera. Sí. Vale, vale. Pero tienes también el ordenador, ¿no? Sí. Es como, a ver, es una tablet, pero especie de ordenador con el teclado. Vale, que a la tablet le has añadido un teclado. De acuerdo. Sí. Si lo de la tablet es lo de menos, es el hecho de que la tablet es Apple, en este caso, ¿no? Que es de marca Apple. Entonces, claro, todos los dispositivos de Apple, pues, llevan diferente funcionamiento. Que es lo que hablábamos el lunes. Pero, bueno, si tú ya puedes acceder a Zoom, pues, fantástico, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Claro. Vale, genial. David, ¿qué nos quieres comentar? Mira, que yo uso Google Play. ¿Sí? O sea, que yo uso Google Play, para que las películas que pueda ver, para que la gente... Te usas Google Play, ¿no? Es una tablet es de 15 brazos. Y puedes escalar, puedes escalar el código, puedes ver las películas que tú quieras. Vale. Vale, pero eso no tenía nada que ver ahora con Zoom, ¿no? Sí, Zoom es el que yo uso el que la parís. Vale, sí, pero eso que por Google Play, pues, puedes hacer otra serie de cosas. Vale. Era una anotación, ¿no? Que querías compartir con nosotros. Vale. De acuerdo. ¿Hay alguna duda más sobre lo que hemos mirado hasta ahora? ¿O podemos continuar? Si no seguimos, luego dejamos unos momentitos para aclaraciones, dudas y otra serie de cuestiones. ¿Vale? Entonces, retomamos dónde nos hemos quedado. ¿Cómo crear una cuenta? Hay dos posibilidades, gratis y de pago. Si pinchamos en la opción gratuita, nos aparecerá la siguiente pantalla. Aquí deberemos incluir nuestro correo electrónico, nuestro email. Y luego, acto seguido, pinchar en registrarse. Pero vaya, que esto ya os suena porque veo que sois unos expertos de Zoom. Aquí, la pantalla, pues, eso, sale lo que os comentaba, que está la opción de gratuita o luego hay otra serie de planes, ¿no? Los planes que muchas de las empresas utilizan, pues, porque necesitan hacer seminarios donde va a haber más participantes, ¿no? En esos eventos. Porque, claro, la cuenta gratuita tiene un límite, un límite de tiempo para reunirse y un límite de personas, que eso es muy importante. Si nosotros estamos en una empresa donde nos vamos a reunir con diferentes profesionales o vamos a hacer un seminario, un evento de gran magnitud, pues, igual nos interesa, igual sería más recomendable utilizar una, ¿no?, de pago. Por el hecho de eso, de que vamos a poder tener más funciones, aparte de las básicas que incluye el paquete gratuito, pues, vamos a tener otra serie de opciones, ¿no? Como vemos en la pantalla, pues, hay una cuenta que incluye 100 participantes, otra que incluye 300, etcétera. Vale, Goyo, adelante, dinos. La gratuita, normalmente, yo la he usado el Zoom y cuando en media hora nos tiraba abajo. Claro, claro, eso es. Oye, son 40 minutos, 40 minutos, porque yo, por ejemplo, con mis compañeros de clase, nosotros damos clase de oposición y nos dura 40 minutos. Por eso nos hemos pasado a mil, porque el límite de tiempo, no vas a dar una clase que dura una hora y media, cuando te dura 40 minutos. Eso es. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero sabes el tema, Goyo, que muchas veces, tú, por ejemplo, si envías el enlace de la invitación por correo a tus contactos, cuando se va a la clase, tú te metes al correo y te vuelves a meter al mismo enlace, ¿no? Entonces, ya vuelves a tener de nuevo 40 minutos. Claro, claro, pero, claro, Enrique, pero lo que estás comentando es un rollo, porque tienes que hacer como diferentes veces. Sí, sí, a mí, yo lo comentaba, lo comentaba con un compañero. Claro, eso no es mucho. Es un pollón. Eso. Si a mí me desespera. Por eso nos pasamos nosotros al MIR, porque si tú quieres dar una formación que dura una hora y media, a los 40 minutos se te ha cortado, la gente no se va a meter para lo que le queda. Claro, eso es. Si nosotros tenemos que hacer algo que va a durar más de 40 minutos, tendremos que recurrir a la opción de pago, porque no podemos hacer lo que comentaba Enrique, que vale, en un momento dado, pues bueno, nos puede sacar de un apuro, pero hacerlo así es que desespera y al final pierdes mucho tiempo, probablemente la mitad de los participantes no vuelvan a acceder a la reunión, porque ya se pierdan un poco por el camino. Entonces, sí que es verdad que tenemos las dos opciones, de gratis o de pago, y lo tendremos que adaptar a lo que nosotros necesitemos en ese momento. También, Goyo, hay que decir una cosa, AgroCol buscó la mejor solución porque también tú tenías problemas de seguridad y también porque tampoco les apetecía pagar. Bueno, entonces una cosa es lo que quieres, a ver si no te apetece pagar 84 euros, que quizás te dé el mayor tiempo de concesión, tal, pues es una opción más. No, yo creo que no. Claro, las reuniones de padres, ¿qué hacen? Las hacen por Zoom. Y esas duran una hora. Bueno, el caso es eso, que existan las dos opciones y que sepáis, que conozcáis, que podemos utilizar una o otra dependiendo de lo que necesitemos. Lucía, no sé si os querías comentar algo. Miriam, oye una cosa. Espera un poco, Enrique. Tengo una duda de una pregunta, perdón, de una dispositiva que está más atrás que cuando tuve que marchar un momento. ¿Sobre qué diapositiva me dices? ¿Cómo crear? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se puede utilizar? Sí, ¿de qué es? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Zoom. Ahora estamos hablando, en el día de hoy vamos a hablar todo el rato de Zoom, de la herramienta para hacer videoconferencias. ¿Y esto es para qué podemos utilizar Zoom? Vale, gracias. Vale. Plena Montijo, creo que también tiene la mano levantada. Lo malo que tiene el Zoom, lo que ya has dicho antes Enrique, ¿no? Que tiene límites de tiempo y también el límite de usuario de entrada, ¿no? Eso es. Sí, sí. Lo que veo yo del Zoom es que te chupan muchos datos. Bueno, pero eso al final, todas las aplicaciones, todas las herramientas consumen bastante. Todas las aplicaciones de videollamadas consumen un montón. Te adelantizan con el ordenador mucho. O sea, no hay ninguna que se salve. Eso es algo de lo que debemos de partir, ¿no? Ya sabemos que las herramientas nos van a consumir, entonces, pues bueno, adaptarnos o ver desde dónde nos podemos conectar para que no se nos vayan todos los datos, ¿no? Y nos quedemos luego tirados. Vale, Enrique. Miriam, que el tema es que no todas las familias ni todas las personas se pueden permitir tener el Zoom o el Microsoft Teams de pago. No por nada, porque si tienes que ir pagando 50 euros al mes de internet en tu casa, de móvil, luego también de Zoom, es que son muchos gastos, ¿no? Es que no sé. No, desde luego, pero bueno. Para eso está la versión gratuita. Eso es lo que dice Gonzalo, que por eso tenemos también la opción gratuita. Así que, fenomenal. Oye, no nos podemos quejar que tenemos las dos opciones, gratuita y de pago, así que hay que aprovechar. Vale, una vez creada la cuenta, señalar que como en Microsoft Teams hay diferentes roles, ¿no? En este caso, las personas se llaman anfitrión o anfitrión o participantes. Vale, el anfitrión, ¿qué poderes tiene sobre la reunión? Puede compartir pantalla, puede silenciar, puede bloquear a las personas, puede finalizar la reunión. ¿Qué más puedo hacer? Una pregunta, ¿puede echar a las personas de la reunión? Sí, 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 puede hacer todo eso. Es la persona que más poderes tiene sobre la reunión. Vale. Miria, ¿qué más? Esa es una pregunta. ¿Tú cuando ya te conectas al Zoom y te sale el participante con anfitrión y anfitrión, por ejemplo, si pones participante, ¿lo puedes cambiar después o ya se queda uno marcado ya para siempre? No te puedes cambiar a ti mismo. La persona que dirige la reunión, en este caso el anfitrión, es el que te puede asignar a ti un rol diferente, pero tú como participante no te puedes poner como anfitrión. Eso lo tiene que hacer el que dirige la reunión. No tienes tú esa capacidad para poder cambiarte. Ojalá, pero no es posible. No obstante, ahora como vamos a desarrollar un poco más los tres roles, pues si os queda alguna duda, como pasó el lunes con el Microsoft Team, pues quizás, Miriam, sería bueno poner ejemplo este curso. Eso es. Y en organizar el curso esplena. Tú serías la coanfitriona. Eso es. Y todos vosotros los participantes. Exacto. Para que la gente lo entienda mejor. Pasa como Microsoft Teams, que al final, pues eso, hay una persona por encima mío, yo soy el término medio, digamos, en esta reunión, y luego están, pues eso, los participantes en el caso de Zoom y los invitados en el caso de Microsoft Teams. Vale. Entonces, el anfitrión es el que puede hacer coanfitriones y es el que puede retransmitir en vivo, tanto a través de Facebook como de YouTube. ¿Qué hace la persona intermedia al coanfitrión? Tiene los mismos permisos que la anfitrión, exceptuando el finalizar la reunión. Y no puede transmitir. Los participantes, que en este caso sois vosotros, solo tendréis los permisos que la anfitrión quiera que tengáis, exclusivamente. Lo que os permite el anfitrión. En principio, pues sería activar micro, activar vídeos y poco más. Así que, por ejemplo, en las sesiones prácticas, en el caso, pues yo a los alumnos que están haciendo la formación de líderes digitales 2, les dejo compartir pantalla, porque me interesa que me enseñen los documentos o los ejercicios, cómo los están desarrollando. Pero de normal, el anfitrión permite activar vídeos y activar micros. Toco más. Vale, Enrique, dinos. Como tú dices, a los participantes, aparte también, aquí en el chat, el anfitrión lo que ha hecho es que podemos hablar con todos, pero específicamente con un participante, no podemos. Bueno, yo imagínate que quiero hablar contigo sola y no me deja. Sí, te refieres al chat, ¿no? Exacto. Vale, sí, eso lo vamos a ver ahora también. Vale, seguimos. Entonces, pasamos a explicar las diferentes funciones que podemos realizar dentro de Zoom. Primero, vamos a conocer cómo programar una reunión. También está la opción de programar un seminario. En ese caso, pues bueno, veríamos cómo pinchar en seminarios web. En este caso, una reunión sería así, reuniones, programar una reunión nueva. En el caso de seminarios, seminarios web, programar un seminario web. Una vez que creamos en programar una reunión, aparece la pantalla siguiente, ¿no? Y en esta imagen, pues deberás configurar el tema de la reunión. Pues poner un nombre, la hora y fecha de celebración de esa misma reunión, la duración que creemos que va a tener. Atentos, existe la posibilidad de hacer una reunión recurrente. ¿Qué significa esto? Que si queremos que una reunión tenga el mismo enlace porque se va a repetir en diferentes días, como el caso de estas clases, ¿no? Estas clases teóricas estamos utilizando todos los días el mismo enlace, ¿no? Para acceder a las reuniones. Pues en ese caso, si queremos hacer que una reunión sea recurrente, tendríamos que marcar el cuadrito de reunión recurrente. Vale, Lucía. Que nos pregunta, ¿eso de web? ¿Eso qué es? ¿Eso de web que habías dicho antes en la dispositiva anterior? ¿Eso de seminarios? Es que Zoom permite hacer dos clases de eventos. Por un lado, están las reuniones y en segundo lugar tenemos los seminarios webs, que se llaman así. Un seminario es donde se juntan diferentes personas y hablan sobre un tema en concreto, y debaten sobre ese tema, hacen mesas, intervienen diferentes ponientes. Sí. Y por otro, ¿qué es? Que tú puedes también el programa eliminar como una reunión, sin que se haga. ¿Cómo? Perdona, no entiendo lo que me quieres decir. Sí, por ejemplo, yo tengo una reunión y no me cuadra bien esa hora, ¿puedo eliminarla? Sí, pero si tú eliminas una reunión tienes que tener en cuenta que no hayas mandado a los participantes la invitación a esa reunión, porque si la vas a modificar les tendrás que informar, oye, ¿esta reunión la he cancelado o le he cambiado el horario por estos motivos y para que estéis al tanto, que no va a ser en este día y va a ser en este otro? En todo momento, si se ha enviado el enlace a los participantes, hay que notificarles, hay que informarles. Vale, vale, gracias. A ti, Lucía. ¿David? Mira, ¿se puede usar el Zoom para reuniones de familias? Sí, 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 claro que se puede utilizar. Ya, pues yo uso el Vibaboo para ver el Zoom y claro que tienes que tener que ir a llegar. Sí, hay gente que incluso usa también el Skype para reuniones de familias. Sí, eso es que también. Vale, vale, muy bien. Seguimos, ¿vale? Entonces, una vez que marcamos lo de reunión recurrente, si nos interesa que sea así, más cosas que tenemos que ir configurando. Depende del tipo de reuniones, podemos poner que se genere una IF automática, que es una dirección, ¿no? O, por el contrario, usar la personal. También debemos elegir si queremos poner contraseña de acceso o, en su defecto, podemos poner una sala de espera, para que los participantes entren antes que el anfitrión. La contraseña se suele poner en reuniones privadas, que no se difunden. Lo más típico es habilitar una sala de espera. Vale, más cosas. Por último, tenemos la opción de dar a grabar. Y así, la reunión se grabará automáticamente. Aunque yo, personalmente, prefiero darle a grabar, ya que si no, pues bueno, pues como mencionaba Olga, ¿no? Al principio, que los saludos iniciales, o ese momento más de distensión, ¿no? De darnos las caras, pues se queda también grabado y, bueno, no hay personas que ven la grabación directamente y prefieren centrarse en el tema que hemos tratado que no en los saludos. Por eso, lo de darle después. Eso de grabar automáticamente está muy bien, porque, por ejemplo, en nuestra fundación, alguna vez se les olvidaba dar el botoncito de grabar. Entonces, está muy bien si te lo graba automáticamente. Sí, eso también es importante. Que muchas veces está muy bien lo de que grabe automáticamente, porque luego se nos va el santo al cielo y se nos olvida que hay que dar a grabar a las cosas. Y cuando acabas la reunión dices, ahí va, que no le graban. Porque eso pasa, y pasa habitualmente. Pero bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya sabiendo cómo programar una reunión o un seminario, es hora de ver cómo se manda el enlace. El enlace a esa reunión o a ese seminario, ¿no? De lo que hemos creado. Lo que recoge el círculo que veis en la pantalla es lo que nosotros debemos mandar para que las personas puedan acceder a esa reunión. Si mandamos el enlace a participantes del seminario, sería este de aquí. Y para terminar, el enlace es para panelistas del seminario. Panelistas son personas que van a participar. No solo como el resto de participantes, sino que también van a exponer, van a intervenir. Sabes, que tienen un papel de protagonismo dentro de la reunión. Vale. Antes hemos hablado de la sala de espera. La sala de espera puede personalizarse. Voy a silenciar porque os oigo de retumbre. Ahora. Vale. Ya está. Entonces, eso. La sala de espera se puede personalizar. Para configurarla, debemos pinchar en Customize Waiting Room. Y nos saldrá la siguiente ventana. Ahí podemos incluir una imagen o un logo o agregar una descripción de lo que se va a hablar en la reunión. O en cinco minutos comienza la reunión. O espere que le deje paso la persona tal, con el nombre. Pues eso. Cada uno puede ponerle un poco a su gusto. Por seguridad, Zoom obliga a poner contraseña o, en su lugar, una sala de espera. A mí me parece más accesible la sala de espera. Porque con lo de la contraseña, muchas veces luego no sabemos dónde tenemos la contraseña. Entonces, al final no podemos acceder. Yo creo que es más fácil y más intuitivo la sala de espera. La sala es muy útil, además, para que tú puedas charlar sobre los preparativos con el equipo. Es decir, imaginaros que Olga hoy, por ejemplo, hubiese habilitado una sala de espera y mientras os daba permiso a acceder a cualquiera de vosotros, pues yo me hubiese reunido con ella y hubiésemos hablado o tratado algunos temas sobre lo que íbamos a hablar hoy. En este caso, vosotros habéis accedido a la par que yo. Hemos entrado todos a la vez. Pero bueno, la sala de espera es muy útil para ese tipo de situaciones. Así, mientras las personas, el resto de participantes están esperando que se les dé acceso, pues nosotras podríamos haber hecho otra serie de cosas. O cerrar algún preparativo en el último momento. Perdón, pero si no hubiésemos entrado todos a la vez, entonces sí hubiésemos entrado a la sala de espera. Eso es, sí, eso es. Si os hubieseis quedado ahí un poco en la nube, ¿no?, en esa sala, esperando a que se os diera permiso para entrar. Pero hemos entrado todos a la vez. Así que fantástico. Miriam, yo no, yo he entrado minutos antes y he tenido que esperar en la sala de espera. Así que sí que la he debido de poner, ¿eh? Porque pone el operador enseguida le dará paso. Pero probablemente, igual quizás, que no lo sé, quizás Olga igual no hubiese abierto ni la reunión. Entonces, claro, lógicamente un participante no va a entrar antes que el que abra la reunión. Vale, vale, vale. Sí, sí, es verdad, es verdad. Que esas cosas también pasan, ¿eh? Pero bueno, que no lo sé, no lo sé si Olga ha sido o es el caso. Pero vaya, que sepáis que eso es otra opción que puede darse. Vale. La persona anfitriona o coanfitriona, ¿no?, los dos roles primeros, ve así la sala de espera, ¿no? Aquí vería los nombres de los diferentes participantes que están ahí pendientes de que se les admita. Eso es. Ellos tienen el poder de coger y decir, mira, admito a Pedro, pero a Lucas le voy a dejar cinco minutos más. Por el motivo X, ¿no? Lo lógico sería que admitiesen a todos los que están en la sala de espera a la vez. Pero eso, que hay opción de admitir a una persona concreta o, por el contrario, pues venga, a todo el equipo que está en la sala de espera. Otra de las cosas que puedes hacer es enviar mensajes, ¿no?, a las personas que están en la sala de espera. Por lo que decía, ¿no?, anteriormente. Pues, por ejemplo, la reunión va a dar comienzo en diez minutos. Prepare o mire su micro y su imagen o revise tal. Eso, pues, cada uno va poniendo en función de lo que prefiera. Ahora, vamos a ir puntualizando en las distintas opciones de la barra inferior. Vosotros, cuando entráis en la aplicación de Zoom, veis que abajo, ¿no?, en vuestras pantallas, pues, se forma un desplegable, una barra, donde hay diferentes opciones. Abordamos la seguridad, ¿no?, la seguridad en el evento, donde podemos indicar si queremos permitir que los participantes compartan pantalla, que escriban en un chat, que reactiven micrófonos. Aquí tú vas a ir configurando en función de tus intereses. Continuamos con compartir pantalla. Durante la reunión, podemos seleccionar la ventana que deseamos compartir, ¿no?, como aparece en la imagen de la diapositiva. Ahí hay como diferentes pantallas que yo tengo abiertas en mi ordenador y selecciono la que quiero compartir con el resto de personas que están en la reunión. En los seminarios se puede hacer escribir en el chat y participar en las preguntas y en las respuestas. En las reuniones solo está la opción de chatear, ¿vale? Continuamos con compartir pantalla. Durante la reunión, podemos seleccionar la ventana que deseamos compartir. Incluso podemos compartir vídeos con audio. Para ello, cliqueamos en avanzado y después en sonido de computadora. Yo luego voy a compartir con vosotros unos vídeos que hemos hecho, muy sencillitos, y veréis cómo se escucha el audio de esos vídeos que es diferente a, por ejemplo, lo que estoy hablando yo ahora. Eso es muy importante porque muchas veces compartimos vídeos y no se escuchan. Porque hay que marcar también esta opción, ¿no? Participantes. Durante el evento se puede ver los participantes que están asistiendo. ¿Qué se puede hacer con ellos? Silenciarles, quitarles el vídeo o incluso renombrarles. Y también invitar a alguien, Miriam. Sí, eso es. Vale, entonces, acto seguido, voy a poner ahora unos vídeos para ver cómo nosotros nos podemos renombrar, cómo podemos desactivar el audio y cómo podemos desactivar el vídeo. Una pregunta antes. Dime, Gonzalo. ¿Un participante puede invitar a gente? No. ¿O eso lo tiene que hacer anfitriona en co-aspirte? Esos son los poderosos. Los participantes no tienen esa capacidad. Lo acabo de probar, Miriam, y sí que te dejo. Te dejo. Pero... Elija su servicio de e-mail para enviar la invitación. ¿Cuál por qué Olga, en seguridad, Olga o Silvia, no sé, igual en seguridad han habilitado que vosotros tengáis ese poder? Pero en principio no. Vale, vale, vale. Como hemos visto antes, dentro de la seguridad puedes habilitar diferentes cosas, ¿no? Para darles permisos a los participantes. Pero lo lógico es que los participantes puedan solo activar micrófonos, activar cámaras y poco más. Y escuchar la reunión. Y algunas veces chatear en privado, cosa que aquí no se deja. Eso es. Y chatear también, pero a veces en privado, que son puntualmente, porque la mayoría es público. Vale, pero lo del chat lo vamos a ver luego más adelante, no os preocupéis. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, porque os voy a poner los vídeos que os comentaba. A ver... Veo que hay una mano levantada. Artesanía. Lo que has dicho antes de que la anfitrión puede silenciar, ¿eso lo puedes hacer? No, es que es una duda un poco... Dime, dime. Si hay dos anfitriones, ¿son dos los que lo pueden hacer o tiene que ser uno? Ambos, ambos te pueden coger y desactivar. Vale, vale. Y los participantes no podrían... Bueno, es verdad, no podríamos hacerlo porque seríamos como los invitados, ¿no? Eso es. No, vosotros, salvo que la anfitrión os dé algún poder de más, os regale por inspiración divina algún poder más, solo podéis activar micrófonos, imagen, chatear en público... Eso, eso. Muchas gracias. A vosotras, chicas. Vale, voy a compartir los vídeos que os decía. A ver... A ver si lo podéis ver. Cuando podéis verlo, me decís, por favor. En este vídeo vamos a aprender... Se ve, ¿eh? Sí, sí, se ve. Vale. Vale, un poquito. Se ve, pero muy bien, pero vale. A renombrarnos, es decir, a cambiarnos el nombre. Para renombrarnos tenemos que poner el ratón encima de nuestra imagen. Y aparecen dos bocadillos, uno dice desactivar audio y en el otro hay tres puntos. Los tres puntos son siempre muy útiles porque cuando los despliegas se abre un menú, es decir, diferentes opciones. Hay todas estas opciones y aquí aparece la opción renombrar. Pinchamos. Nos aparece un cuadro que dice renombrar. Y debajo pone introducir un nuevo nombre en la pantalla. En mi caso voy a poner que soy Sandra Plena Inclusión La Rioja. Porque hay otra Sandra en la reunión y si no nos confunden. Le doy a aceptar. Y ya está. He cambiado mi nombre. Soy Sandra Plena Inclusión La Rioja. Hemos visto eso. ¿Cómo se puede renombrar? Que me imagino que el primer día ya lo practicasteis, ¿no? Cuando tuvimos la inauguración del curso, yo creo recordar que Olga os solicitó que os cambiáreis el nombre, ¿no? Porque aparecían diferentes personas con nombres que no sabíamos quiénes eran. Probablemente porque igual otros compañeros se habían conectado desde nuestra sesión. Que a nosotros nos pasa, ¿eh? Aquí en el trabajo, como al final utilizamos los diferentes ordenadores, pues a veces nos conectamos a reuniones y aparecemos con el nombre del compañero, ¿no? En vez del nuestro. Bueno, entonces es muy útil y poder saber cómo renombrarnos. Vale, voy a compartir otro vídeo con vosotros de cómo desactivar un audio y cómo desactivar un vídeo. Desactivar el audio es muy útil cuando no participamos en una reunión. Así no entra sonido y no molestamos a los demás. Para desactivar el audio, tenemos que ir a la parte de abajo de Zoom, de la pantalla de Zoom. Y aquí estaría el simbolito de desactivar el audio. Pincharíamos sobre él. Para volver a activar el audio, le daríamos a cancelar, desactivar el audio. Le daríamos al mismo simbolito, ¿vale? Para desactivar la cámara, tendríamos que ir. A la parte de abajo de la página, aparece una cámara, pone detener vídeo. Tendríamos que pinchar aquí. Yo voy a pinchar ahora y desaparezco. Y así podría atender a un mensajero que ha venido a dejarme un paquete, pero que no quiero que se vea en la reunión. Y ahora activaría otra vez el vídeo. Detener vídeo o iniciar vídeo. Vale, muy bien. Voy a volver a la presentación de PowerPoint, donde nos habíamos quedado. A ver... Aquí ya estamos. ¿Qué os han parecido en los vídeos? Ya conocíais, ¿no? Un poco cómo realizar esas tres funciones. Está muy bien. Vale. Vale, entonces, igualmente, otra de las cosas que se puede hacer es, si pichas sobre alguno de los participantes, se despliega un cuadrito en el cual puedes escoger cómo hacer co-anfitrión a esa persona. En ese caso, ese participante pasaría a tener otros poderes diferentes. Lo que hemos dicho, si recordáis, ¿no? Los roles que hemos visto al principio, pues no todas las personas tienen los mismos poderes sobre la reunión. Vale, Jesús, ¿qué nos quieres comentar? No se oye nada, Jesús. Ahora... Jesús, no podemos escucharte. Sí. Ahora sí. Vale. En el momento estoy controlando esto un poco, ¿sabes? Sí. De momento todo controlado, entonces. Sí, me voy a enseñar un poquillo. Me cuesta trabajo, pero vamos, lo voy entendiendo. Bueno, que sepas que mañana tienes la opción de practicar en el ejercicio. Entonces, no te preocupes, porque todo esto al final se aprende caminando, ¿no? Se aprende practicando. Porque las clases teóricas están muy bien, pero tienen que venir siempre acompañadas de una práctica, donde nosotros pues podamos ir viendo cómo nos manejamos, qué cosas nos cuestan más. Claro. Muy bien. Gracias. Gracias, Jesús, a ti. ¿Lufía? ¿Eso de hacer con anfitrión, qué es? Eso es, de los diferentes participantes que están en la reunión. La persona que dirige la reunión, el anfitrión, puede habilitar o puede permitir que alguno de sus participantes pues tenga más poderes sobre esa reunión. Vale. Entonces, le hace con anfitrión para que pueda compartir pantalla, pueda silenciar micros al resto de participantes, pues eso, tenga más opciones sobre esa reunión, más posibilidades de cosas para hacer. Vale. Vale, vale, gracias. Lucía, vale, estoy mirando por el chat, que hasta ahora no me había detenido. No sé si... Vale, veo que los vídeos han ido un poco lentos, ¿no? Con lo que comentáis por el chat. Sí, han ido un poco lentos los vídeos. Vale, es que a veces les cuesta, pero bueno, os habéis quedado con la esencia, habéis conseguido entender el mensaje que se transmitía en los vídeos, ¿no? De las tres diferentes opciones. Vale, genial. Pues volvemos a la presentación. Vista de galería y vista del hablante. En la parte superior derecha, ¿no? De nuestra pantalla, podemos configurar la vista de galería y la del hablante. De las dos imágenes que salen ahora en vuestro dispositivo, ¿no? Dentro de la presentación, ¿cuál de ellas creéis que es la vista galería? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál creéis que es la vista galería? ¿Pedro? ¿Pedro? La derecha. Pedro dice la derecha, ¿vale? Claudia, Claudia, ¿cuál crees que es? Claudia, no te escuchamos, no sé si igual tienes que activar el micro La primera Vale, Claudia cree que es la primera, ¿Enrique? La de la izquierda Vale, o sea, ¿La primera también? Vale Desde Artesanía, estoy leyendo también por el chat que están compartiendo Algunos dicen las de la derecha, Claudia dice la primera, ¿vale? La primera Vale Cecilia, creo que también tiene la mano levantada Sí, la derecha también Vale, Cecilia a la derecha ¿Marca? En la primera Vale, Marta a la primera Vale, pues veo que hay como un poco equilibrado, ¿no? El 50% piensa que es la primera o la de la izquierda Y el otro 50% piensa que es la de la derecha o la segunda Vale, pues he de deciros que la vista de galería es la primera, la de la izquierda Donde aparecen diferentes iconos que son como las personas que están en la reunión Si nos fijamos, la de la derecha, la segunda, se ve al hablante, ¿no? Solo hay un icono así de grande donde está la persona que está hablando Y en la parte superior es donde aparecen el resto de participantes Quizás la vista de galería nos resulte muy útil si en un golpe de vista Pues queremos ver a ver cuántas personas, ¿no? A ver las caras, a ver si alguien nos resulta conocido Pero luego, si estamos siguiendo una reunión, una clase Y necesitamos tener presente al docente o al profesor O la persona que dirige la reunión Es más útil utilizar la vista del hablante Porque en la primera pantalla, en este caso, os saldría yo Y luego arriba, pues el resto de las personas El resto de los alumnos que estéis haciendo la formación de líderes digitales No estoy de acuerdo contigo Siempre es más fácil tenerlo en galería Bueno, eso... Te explico por qué Vale, a ver, dime, dime tus argumentos Te explico por qué Si lo pones en el hablante y tú compartes algo Aunque tú abres, yo no te voy a ver Mientras que si yo tengo puesto en modo galería Si tú estás compartiendo algo, yo te estoy viendo Vale, pero cuando alguien comparte algo ¿No te salen los diferentes iconos de las personas a un lado? De esa pantalla compartida En el modo hablante Sí Lo que te digo es que Si tú compartes una imagen Como es esta Si tú te pones a hablar Yo solo veo la imagen No te veo a ti ¿No ves al resto de compañeros? Pero, a ver, si... Yo a lo que me refiero Es que cuando se comparte una documentación o algo Yo lo puedo tener En modo hablante Pero yo ahora estoy hablando Yo a ti no te veo Mientras que si yo lo tengo en modo galería Aunque yo hable Tengo la presentación y te tengo a ti a la vista Pero de la otra forma también puedes tenerme a mí a la vista, ¿eh? No, porque solo sale el que habla Bueno, pero en el... Bueno, sí En ese sentido Solo sale el que habla Pero principalmente La persona que va a hablar Es la que está dirigiendo la reunión Es la que está explicando, ¿no? En ciertas ocasiones Pues aparecerán la imagen De otras personas Pero porque intervienen, ¿no? Pero muchas veces cuando compartimos algo Sí, sí Dejas de ver a esa persona ¿Por qué? Porque tu pantalla ocupa todo Claro Claro, pero puedes también Si lo tienes en modo galería, tú ves A la gente que está participando de la reunión Incluso a quien da clase Por lo cual es mucho más útil Que si lo tienes en modo aprende solo Vale, sí Eso es un poco... En función a gustos Porque hay personas Que les resulta más fácil Pues como nos estás indicando, ¿no? Y hay otras personas Que por el contrario Prefieren la otra opción Pero vaya, eso es a gusto del consumidor Cecilia, ¿querías comentar algo? No, vale ¿Enrique? Miriam, que he estado probando esto Y también hay otra opción Que sale en la estándar Que te salen los participantes En la parte de arriba La pantalla compartida Abajo Y luego también Te sale En la parte De abajo ya del todo Te sale lo de desactivar audio De tener vídeo Compartir pantalla Etcétera Y demás Que tienes otras opciones Que ahí te pone En lo que tú compartes Vista del hablante Y vista de galería solo Pero que sepamos también Que existe la estándar Que es como una mezcla De las dos Eso es Y como dice Como dice Gonzalo En este caso Puedes ver A la persona Que A la que le quieres dirigir El mensaje Y luego también Puedes verte A ti también Y aparte ves Lo de compartir Pantallas Lo que estás compartiendo En este caso Pues muy bien dicho Ahora recojo tus palabras Gracias Enrique Nada Eso es Lo que comentaba Enrique Gonzalo Que eso Que hay una tercera opción Pero la mayoría Pues eso Usa o hablante O galería Pero hay una tercera opción Que es como una mezcla Pero bueno Que sepáis que existe Y que también La podemos utilizar Vale Continuamos También Del mismo modo Podemos cambiar la vista A pantalla completa Que esto también es muy importante Porque en ocasiones Estás trabajando Aparte de estar en una reunión En directo Estás trabajando Entonces Puedes pinchar Salir de pantalla completa Por si luego quieres En el ordenador Escribir sobre algún documento O recoger alguna De las ideas Que se está hablando En la reunión Que sepáis Que eso también Es posible Lo de cambiar La pantalla completa De forma predeterminada La aplicación Móvil de Zoom Muestra la vista Del orador activo Si uno o más Participantes Se unen a la reunión Verá una miniatura ¿No? De vídeo En la esquina inferior De derecha Vale Más cosas Que tenemos En nuestra barra Si escogemos La selección De grupos Podemos hacer salas ¿Qué significa Hacer salas Durante el evento? Pues hacer como Pequeños grupos ¿No? Porque quizás Estamos hablando De cómo reciclar Imaginaros ¿No? Estamos en una clase De cómo reciclar Y luego Dentro de De la teoría Que se ha explicado A los alumnos De cómo reciclar Se dividen en grupos Y cada grupo Pues va a trabajar El reciclaje Del papel El segundo grupo Por ejemplo Va a trabajar El reciclaje Del plástico ¿No? Van dividiendo Porque cada grupo Pues va a trabajar Sobre unos contenidos O sobre unos temas Específicos Y luego Esos grupos Volverán A la sala Donde está Todo el grueso Todo el resto De participantes Y pondrán en común Las cosas Que han hablado O que han trabajado En esos pequeños grupos En la Sucesiva diapositiva Pues podemos observar Pues eso Los grupos Que se han creado En este caso Tres grupos En cada grupo Pues bueno Han puesto seis personas En el primero Seis personas En el segundo Seis En el grupo Tres Han puesto Cinco personas Si pinchamos En iniciar Dará comienzo Esas salas ¿No? Esa división De grupos Una vez Que hemos terminado Pues sería Detener Y así Serán por finalizados Los grupos Y volverán A la sala En común Marta ¿Querías comentarnos algo? No, no Ah, vale Es que Cecilia y Marta Tenéis la mano Levantada Y creo que es de lo de antes De cuando habéis intervenido Es que me salta Con rato Vale Tienes que ir a donde la has pulsado Y desactivarla Vale, Cecilia Vale, vale Pues nada Pues yo lo tengo en cuenta Enrique Miriam Una pregunta Sobre esto Por ejemplo El anfitrión Cuando crea La sección De grupos ¿Él se puede estar Enterando De todas Las Reuniones En esos grupos Que se está hablando ¿O no? El anfitrión Puede ir Entrando Y saliendo De cada grupo Pero no puede estar En todos los grupos A la vez Lógicamente No es Dios Puede ir entrando Y saliendo De cada uno De ellos Y En ese Cuando Accede A ese grupo Por las personas Que están dentro De ese grupo Le pueden poner Al día De lo que se ha hablado De qué cosas Han trabajado Porque Él no puede estar Continuamente En directo Viendo Cada una de las cosas ¿No? Que está haciendo Cada grupo Pero sí que puede Entrar y salir Para que Le informen Le intercambien Datos O Lo que sea O impresiones Vale De acuerdo Vale ¿Pleno Montijo? Yo lo que quería Aportar Que Tú cuando estás En el Zoom Sí Dices compañero ¿Por qué se ve muy chica La pantalla? No sé qué En el Zoom Tiene una opción Que pone opciones De vista Que es la parte de arriba ¿Qué bien? Le da la relación De Zoom Y puedes ajustar La pantalla Si le quieres poner 50 100 150 200 Y 300 Por ciento Por ciento De Eso viene bien Por cuando haya Otra reunión Y los compañeros No vean bien La pantalla Vale Vale Muy bien Oye pues gracias Gracias Daniel Sí Es Es muy útil Lo que nos has Aportado Lo recogemos Y lo apuntamos Para futuras reuniones Vale Vale A los participantes Que les han dividido En las diferentes salas Les va a salir Esto en la pantalla ¿No? En ese caso Tienen que darle A pinchar En entrar Y así Ya accederán Al grupo pequeño En esa sala En ese grupo pequeño Pues pueden Escribir por el chat Pueden compartir Pantalla Pueden incluso Pedir ayuda A los anfitriones Para que se metan En ese grupo Y resuelvan Pues si hay alguna duda O tiene que Que aclararse Algo ¿No? Vale Durante el evento Durante la reunión El seminario Hemos dicho Que en los seminarios Las personas Pueden hacer intervenciones Tanto en preguntas Y respuestas Como en chatear Pero en las reuniones Los participantes Solo pueden chatear ¿Vale? Vale Vale Voy a A compartir Un vídeo De cómo podemos Bueno Antes de compartir El vídeo Veo dos manos levantadas Claudia ¿Nos quieres comentar algo? Que se puede tener En cada grupo Por lo menos Si es un grupo De 100 personas ¿Cómo se hace Para dividir Estos grupos En varios En varios Grupos? Pues tú tienes Que pinchar La opción De seleccionar Grupos Que aparece En la barra De abajo ¿No? De la aplicación De Zoom Y tú ahí Vas poniendo Qué personas Quieres que vayan A cada grupo En un grupo Por las características De las personas O porque te interese Meter a más O menos gente Pues podrás Ir configurándolos ¿No? En función De cómo Lo quieras Personalizar Pues meter Seis personas O meter Ocho Eso tú Tú irás viendo Como el ejemplo Que decíamos Al principio ¿No? Si estamos Trabajando Estamos hablando De cómo reciclar Y luego se hacen Pequeños grupos Y cada grupo Pues va a trabajar Cómo reciclar El papel Cómo reciclar El vidrio Cómo reciclar El plástico Pues igual En el del plástico Te interesa Que participen Siete personas Y en el del papel Pues solo tres Lo lógico sería Que los grupos Tendrían más o menos El mismo número De personas ¿No? Claro Pero bueno Pero también Puedes dividirlos Un poco Como tú quieras Así ya Gracias Vale Enrique Adelante Miriam Por ejemplo ¿Por qué no han Utilizado Por ejemplo La invitación De Zoom Los encargados De cada comunidad El enlace De las clases comunes Y a partir de ahí Crear Subgrupos Comunidad de Madrid Comunidad de La Rioja Comunidad de Galicia ¿Entiendes? Sí, sí, sí Sé lo que quieren decir Hay gente Por ejemplo Que se ha visto Confundida Al meterse Al enlace De las clases De los jueves Porque Yo estoy De las clases De la clase Mira Ya llegaste Ya te atendieron Y me metía Ahí Pero hay otros Por ejemplo Que dicen Ah, es que no es Desde las clases comunes Y yo les decía No, no Hay que meterse En el calendario Que ahí está El enlace De cada comunidad Y eso Y ahora Que hemos visto Lo de la sección De grupos Que yo Esto lo Lo desconocía Digo No sé Pues así es más sencillo Y así pues Todo el mundo Puede aportar algo Puede ayudar Y todo eso Un poco Pues mira Buena apreciación De hecho En una de las reuniones Que tuvimos Todos los responsables ¿No? Que hemos ido Organizando Y creando un poco El tema De la formación De líderes digitales Se valoró Esa posibilidad Esa posibilidad Que mencionas De crear Una reunión De Zoom Utilizar el mismo enlace Y luego hacer Pequeños grupos Por comunidades Para el tema De las prácticas Pero es que Descartamos esa idea Porque era Muy difícil Era muy difícil Porque había personas Que igual No podían acceder A esa sala Porque no sabían Que había que pinchar En esa sala Luego Los grupos Tendría que El anfitrión En todo momento Saber Qué personas De cada comunidad Insisto Hay personas Incluso Que las prácticas No las están haciendo A través de Zoom Sino que están usando Otras aplicaciones Por otro lado Es que había Como varios Handicaps Pero vaya Sí, sí Era una opción De hecho La pusimos Sobre la mesa Pero al final Valorando un poco Los pros Y los contras Pues decidimos Que crear Otra reunión Aparte Para el tema De las prácticas Y así Cada comunidad Tener más libertad Porque claro Ten en cuenta Que el que dirige La reunión Es el anfitrión Si el anfitrión Crea diferentes grupos Por comunidades En este caso Para hacer el ejercicio También Recae mucho peso ¿No? Mucho peso Sobre ese anfitrión En este caso Sería Olga O Silvia Tendrían que estar También pendientes De esos grupos Y tampoco Es operativo El El estar A las diferentes Comunidades Es más fácil Que haya una persona Responsable Para esos ejercicios Prácticos Además Es mucho más fácil Hacerlo De manera individual Para que tú Puedas trabajar En diferentes tiempos Porque a mí me consta Que los ejercicios Prácticos Por ejemplo Aquí en el caso De La Rioja Supuestamente Son de hora y media Pero a veces Estamos alargando Las sesiones Tú En el anfitrión Si crea Los grupos Va a dar El mismo tiempo Para todos los grupos Igual un grupo Necesita más tiempo O por el contrario Acaba antes la práctica Y quiere ver Otros ejemplos De prácticas Entonces Llevar al mismo ritmo Todas las comunidades Es bastante complicado Pero vaya Sí Es otra opción De hecho Insisto Se nos pasó Por la cabeza Pero no La descartamos No era porque Ya que Por ejemplo Nos metíamos A las comunes Aquí Y este enlace Pues todo el mundo Sabe meterse Digo Confundir Con otro enlace A otras personas Y tal Digo pues La gente dice Estoy esperando A que me den paso No me dan No me dan Los jueves Digo aquí ¿Qué pasa? Que a una compañera En este caso Que es Judy Que está ahí Le pasaba Y había veces Que le tenía que mandar Yo el enlace Para eso Para que se metiera A la clase práctica No, sí, sí Tiene toda su lógica Lo que apuntas Tiene toda su lógica Pero claro Al final Yo creo que es más sencillo El dividirnos Por comunidades Para que cada comunidad Sepa lo que necesitan Las personas Que van a participar Si necesitan más tiempo Con la práctica Si por el contrario Pues hay que hacerlo De diferente manera Es más sencillo Hacerlo así Pero sí Es otra opción Yo lo comprendo Perfectamente Además También es más fácil Por ejemplo Que Por ejemplo Que tenemos la práctica Con Elena Por ejemplo Ella si no puede Un día De once y media A una Ella puede poner A la reunión A una hora Diferente O sea De diez y media A doce Sí Porque a lo mejor De doce a una Tiene otra cosa Eso mientras Que si lo haces Si haces lo que decían Tienes Solo un horario Y todo empieza A esa hora Y termina A esa hora No tiene sentido Nosotros estamos Haciendo la práctica En Madrid Por Teams Claro Con Elena Lo estamos haciendo Por Teams Entonces llevamos Seis Cinco temas Haciendo la práctica Por Teams Entonces En la Comunidad de Madrid Nuestro responsable Autonómico En la Comunidad de Madrid Lo estamos haciendo Por Teams Entonces Llevamos Pero sí Pero que si yo tuviera Que programar Pero es una inclusión Todas las clases Lo que se está diciendo Es que A lo mejor Elena Si todas las prácticas Son de asunto y media Y pones Todas las comunidades A la misma hora El mismo jueves Tienen un horario De empiece Y un horario de final Mientras Que Elena A lo mejor El mañana ¿Vale? No puede De doce y cuarto A una Y te ha adelantado La reunión A las diez y media De la mañana Para terminar A las doce Eso es Como muy bien Dice Gonzalo Que al final Es verdad Que cada comunidad Está haciendo Un poco Lo que quiere Tiene esa libertad Con el tema De las prácticas Porque hay comunidades Que igual Las están haciendo En horario de tarde Por facilitar Las personas Que por la mañana Se encuentran En otros sitios Y no podrían Conectarse Pero vaya Que sí Que podría ser También la posibilidad Que contemplaba Enrique En este caso El haber cogido Y hacer las prácticas Todos Y hacer subgrupos Pero yo creo Que es mucho más fácil Como lo estamos haciendo Para que cada comunidad Pues elija horarios Elija la aplicación Por donde quiera Hacer las prácticas Pero Miriam Es que También Yo te decía El tema De los subgrupos Tú tienes Una hora de empieza Y una hora de final Eso es Mientras que Si una comunidad No puede A esa hora No puede adelantar La hora Claro, sí Elija tiene Pero que llamada Una hora Eso es Por eso Lo del horario Que comentaba Que eso también La libertad De poder elegir El horario E incluso De alargar Si es necesario Porque En teoría Las clases Tienen una duración De hora y media Pero por ejemplo Aquí en La Rioja En alguna práctica Hemos invertido Más tiempo ¿No? Pues porque igual Las personas Pues necesitaban Tener unos minutos Más para poder Terminar el ejercicio ¿No? En este caso Vale Voy a Dejar de compartir Y os voy a poner Los dos vídeos Que os mencionaba Lo de Cómo levantar la mano Cómo chatear Cómo mandar Reacciones Vale Cómo Gracias. En este vídeo vamos a aprender a utilizar el chat. El chat es muy útil para participar en una reunión. Además, en el chat podemos escribir lo que queremos decir en la reunión y no tenemos que esperar a que nos den la palabra y podamos hablar. En el chat podemos escribir un mensaje a todos los participantes de la reunión o elegir a las personas a las que queremos mandarles el mensaje. Para escribir en el chat tenemos que ir a la parte de abajo de la página de Zoom y buscar el símbolo del chat. Aquí está. Pinchamos sobre el chat y aquí a la derecha nos aparece el chat. Acabamos de entrar a la reunión y yo voy a presentarme a todas las personas. Hola, soy Sandra. Escrito un mensaje para todos, pero ahora voy a mandar un mensaje a mi compañera Laura para decirle que ya he llegado. Tengo que fijarme en estas pestañas enviar a todos o a mi compañera Laura, que es plena inclusión la rehoja. ¿Lo veis? Se puede mandar un mensaje a todos. Aquí se lo enviaríamos a todos y si yo pulso aquí se lo enviaría a Laura. Hola Laura, ya estoy aquí. Así enviaríamos un mensaje en el chat. Y aquí vamos a aprender a levantar la mano. Levantar la mano es muy útil para poder participar en una reunión y también es muy útil cuando levantamos la mano porque la persona que dirige la reunión sabe que queremos participar en la reunión. Para levantar la mano tenemos que ir a la parte de abajo de la pantalla de Zoom y buscar participantes. Pinchamos sobre participantes y entonces nos aparece a la derecha un listado de las personas que están participando en la reunión. Si yo quiero levantar la mano para participar, tengo que ir a la parte de abajo de este listado a la derecha. Aquí aparece levantar la mano en un bocadillo. Pincho sobre levantar la mano y como veis al lado de mi nombre arriba aparece una mano. En algunos ordenadores aparece o levantar la mano escrito con letras o una mano para que pulsemos sobre ella y entonces se levanta la mano y se activa. Bueno, esto ya lo estáis utilizando muchos de vosotros. También recalcar que en la parte de abajo existe un icono donde pone reacciones. Aparte de levantar la mano, puedes levantar el dedo, ¿no? De que estás de acuerdo, puedes aplaudir, puedes mandar un emoticono de una carita como sonriente. Eso, que hay diferentes opciones. Vuelvo a compartir pantalla de la presentación. A ver, nos sabemos qué da. Y veo que hay dos manos levantadas. Claudia. Claudia, no te escuchamos. Voy a volver a repetir el video anterior de lo del chat. ¿De lo del chat? Sí, por favor, que estén. No, no vi. A ver, un segundo. No. 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 En este vídeo vamos a aprender a utilizar el chat. El chat es muy útil para participar en una reunión. Además, en el chat podemos escribir lo que queremos decir en la reunión y no tenemos que esperar a que nos den la palabra y podamos hablar. En el chat podemos escribir un mensaje a todos los participantes de la reunión o elegir a las personas a las que queremos mandarles el mensaje. Para escribir en el chat tenemos que ir a la parte de abajo de la página de Zoom y buscar el símbolo de chat. Aquí está. Pinchamos sobre el chat y aquí a la derecha nos aparece el chat. Yo voy, acabamos de entrar a la reunión y yo voy a presentarme a todas las personas. Hola, soy Sandra. He escrito un mensaje para todos, pero ahora voy a mandar un mensaje a mi compañera Laura para decirle que ya he llegado. Tengo que fijarme en estas pestañas enviar a todos o a mi compañera Laura, que es plena inclusión en la rehoja. ¿Lo veis? Se puede dar un mensaje a todos. Aquí se lo enviaríamos a todos y si yo pulso aquí se lo enviaría a Laura. Hola, Laura. Ya estoy aquí. Así enviaríamos un mensaje en el chat. Vale. Gracias, Miriam. Nada, tranquila. Elena. Elena, veo que también tienes la mano. Elena, ¿qué nos quieres decir? Tienes que activar el micrófono porque no te escuchamos. Perdona. Es que es donde están capacitaciones y no tienen ni audio ni vídeo. que por eso... Vale. Ah, vale. Gracias, Marta, por el aviso. Vale, que quería comentar que lo de levantar la mano es en reacciones. Vale, de acuerdo. Eso es. Pero bueno, decía también mi compañera que sepáis que si vais a participantes, también desde ahí podéis acceder a levantar la mano. Pero sí, lo más cómodo es dirigirte a la barra de abajo de la pantalla y pulsar en reacciones y ahí puedes acceder a las diferentes opciones. Vale, pasamos a votaciones. Otro de los iconos que aparece abajo, ¿no? ¿El qué, perdona? Ni eso tampoco, ni seguridad tampoco. Claro, es que depende si tú eres el anfitrión, te salen unos iconos o te salen otros. En el caso de que seas el anfitrión, pues te da la opción de seguridad porque tú puedes habilitar, ¿no?, qué personas pueden acceder a unas cosas u otras. Te da la opción de grabar para que tú grabes esa reunión. Te da también la opción de votaciones para temas de seminarios, ¿no?, en el que quieras que los participantes pues interactúan, ¿no?, o hagan sus intervenciones y respondan a diferentes preguntas que luego se van plasmando en votaciones. Los participantes, pues me imagino que podréis ver participantes, chat, reacciones, sí, pero no salen las mismas pestañas. Eso va a depender de cuál es tu rol dentro de la reunión. Participantes, chat, compartir pantalla y reacciones. Vale, sí. Eso sería lo lógico, Goyo, sí, que te salgan esas opciones. Pero en cambio, sí, si tú en ese caso, en vez de ser participante, tú eres el que organizas esa reunión, pues te pueden salir otra serie de opciones, ¿no?, como las que hemos visto. Seguridad, grabar, el tema de las votaciones. Vale. ¿David? Dime. Tienes la mano levantada. ¿Qué quieres comentarnos? Sí, escucha. ¿Se va a acabar ya o...? Vamos a terminar enseguida, ¿eh? Nos faltan solo dos cosas. Solo dos cosas nos faltan por ver. Así que no creo que nos alarguemos mucho, ¿vale? Vale, vale. Entonces, el tema de votaciones. ¿Cómo podemos agregar una votación? Pues aparece la pantalla que veis en vuestras imágenes, ¿no?, de la presentación y ahí escribes la pregunta y puedes también configurar las respuestas, ¿no?, a esa pregunta. En la imagen de la derecha se percibe cómo lo ven los participantes, ¿no? En la segunda imagen se ve cómo los participantes ven esa pregunta que el anfitrión les ha mandado junto con las respuestas. Es posible realizar varias preguntas, pero es mejor hacer una por votación. Por medio de las votaciones, luego podemos compartir los resultados, ¿no? Marta, dime. Marta, dime. Sí, pero a dónde le has dado. Claro, es lo que comentaba Goyo, Marta, que igual tú no tienes la opción de votaciones, porque los participantes no tienen esa opción a veces. Claro, yo estoy hablando de si tú, en vez de ser participante como estás siendo en esta reunión, de repente tú eres la que organizas esa reunión, ¿no? Programas esa reunión y una vez dentro de esa reunión tú eres la que tienes el poder y la que vas dirigiendo, ¿no? Entonces, puede que lances una pregunta a los participantes porque te interese saber qué opinan sobre ese tema, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿te está resultando interesante esta formación? Imaginaros que yo ahora os lanzo esta pregunta y os doy diferentes respuestas, ¿no? Porque configuro que en vez de ser una respuesta abierta en la que tú puedas esplayarte o explicar una cosa u otra, pues yo te doy diferentes opciones. ¿Te está resultando interesante la formación? ¿Sí o no? Entonces, tú te saltaría esta imagen en tu pantalla y tú tendrías que responder, ¿no? Claro. Pero yo soy el anfitrión y yo sería la persona que está dirigiendo la reunión y la que está lanzando esa pregunta. En el caso de vosotros, de los participantes, pues lo que decía Goyo, que os aparece en la barrita de abajo, pues chat, compartir pantalla, que nos dan las mismas opciones. Es que aquí estamos explicando, tanto si tú organizas la reunión y eres la persona que la diriges, como si tú eres un participante, ¿cómo puedes intervenir en esa reunión? No sé si me explico. Igual está creando un poco de votación. ¿El anfitrión también puede hacer votaciones? Pues depende del permiso que le dé el anfitrión. Entonces, en este caso, el único que podría hacer votaciones sería Plena Inclusión Madrid. O sea, Plena Inclusión España. Eso es, eso es. En principio, sí, a no ser que Olga o Silvia, pues digan, oye, no, pues que quiero que en este caso puedan hacer votaciones Miriam. O las semanas anteriores, que las pueda hacer Elena, o las pueda hacer Gloria, ¿no? Las diferentes personas que han ido presentando. Entonces, por ejemplo, si cada monitor que ha hecho Plena Inclusión le hace al anfitrión, ahora, pues que haga una votación para saber si el módulo le ha resultado interesante. Eso es, eso es. De una manera para ver cómo lo podía hacer el anfitrión. Claro, no sé si os habéis percatado que cuando nos hemos conectado al principio de la conexión, Olga me ha dicho, venga, te cedo, te doy y te pongo de como anfitrión. Te pongo, no sé si la habéis escuchado, que ella me indicaba, ¿no? Me daba los poderes. Sí, sí, Miriam, te ha dicho que te daba todos los plenos poderes para que tú lleves la clase. Pero ahí te pone, y ella lo hace, y dice que eres la hospedadora. Pero no te dice que seas la anfitriona, que no es lo mismo. No, no es lo mismo, no. No es lo mismo, eso es. Claro, es que al final la persona, el anfitrión, es el que da los permisos para todo. Es el anfitrión el que da los permisos. Y él es el que va a decidir si te deja hacer una cosa u otra. No hay más que hablar. Vale, entonces. Miriam. Dime, David. Me tengo que ir. Vale, no pasa nada, no pasa nada. El que se tenga que marchar, porque ya es la hora, pues luego puede ver la grabación. Y para el resto, que sepáis que tampoco lo vamos a alargar mucho más, que quedan muy pocas diapositivas, ¿vale? Así que terminamos enseguida. Vale. Hasta luego. A las personas que os tenéis que marchar, que os vaya bien luego en la práctica, ¿vale? Muy bien. Recordad que la práctica la hacéis con los responsables de vuestra comunidad, ¿vale? Entonces, también podéis relanzar la votación. Cuidado. Muy importante. Si relanzas, se borran todos los votos anteriores. Así que cuidado cuando cojamos esta opción. Vale. Durante la votación, anfitrión o coanfitrión ven en el tiempo los resultados. El resto de personas, lo que comentábamos, solo tiene la posibilidad de votar. Si se comparte, ¿no? Si queremos compartir los resultados para que los participantes puedan ver qué es lo que está saliendo, ¿no? Qué es lo que el resto de participantes están respondiendo a esas preguntas. Entonces, el operador podría tener la opción, ¿no? El anfitrión o coanfitrión podría tener la opción de compartir esos resultados. Los resultados no se pueden descargar, pero sí que quedan grabados en la cuenta, ¿no? En la cuenta que ha organizado la reunión. Una vez terminado el evento, en el caso de que hayamos decidido grabarlo, bien sea automáticamente o una vez que entremos en la reunión después de los saludos, luego podemos compartir el enlace, ¿no? El enlace de esa grabación para que participantes que nos han podido conectar en directo lo puedan ver luego en otro momento cuando estén en sus casas o tengan más tiempo. Para ello, tendremos que ir a la página de inicio de Zoom, pinchar en grabaciones y ahí veremos dónde se ha grabado nuestra reunión. Buscar la que nos interesa a nosotros, porque igual tenemos varias reuniones grabadas. Buscar la que nosotros queremos. Y establecer cómo quieres compartir esa grabación, ¿vale? Porque puedes enviar un enlace, la puedes compartir en YouTube, puedes mandar por WeTransfer el archivo que te has descargado. ¿Por qué eso? Porque los archivos, las grabaciones también se pueden descargar, ¿vale? Aquí en esta pantalla, pues se ve, ¿no? Un poco el cómo compartir la grabación, si queremos compartirla públicamente, si solo los usuarios que demuestran su autenticidad, si queremos que tenga una caducidad, ¿no? Ese enlace, que no se pueda utilizar más adelante, sino durante 15 días o el tiempo que nosotros los consideremos. Y ahora ya concluimos con los reportes. ¿Qué son los reportes? Son los informes, ¿no? Los informes de todas las reuniones que hemos llevado a cabo, ¿no? Pues en este caso, en la pantalla nos aparecen tres reuniones. Si pinchamos en cada una de ellas, pues podemos acceder a los informes de cómo ha ido esa reunión, ¿no? Si está grabado, si tenemos las conversaciones de chat descargadas, de todas las personas que han ido interviniendo o escribiendo en el chat. Y ahí podemos ver también todos los participantes que han estado en esa reunión, si algunos han desconectado, si algunos hay... Ahí nos explica, ¿no? Nos da la información de cómo ha ido esa reunión. ¿Vale? Pues hemos terminado. No sé si alguno tiene alguna duda o hay alguna cosa que no haya quedado clara. Es el momento de que digáis, ¿vale? Una pregunta. Eso de... ¿Cómo te digo yo? De ver una dispositiva de hace tiempo y... Y es sobre un nombre muy raro que tenía. Pero era sobre... Algo de... Algo de... Por la parte de seminarios, pero no me acuerdo justo del nombre. Seminarios webs. No, no. Era otra... Como otra palabra distinta. Pues es que lo que hemos hablado de seminarios serán seminarios webs, que se llaman así. Porque podemos hacer... Te da como cuando vas a añadir en una reunión varios y en otra palabra. No sé a qué te refieres. A ver, voy a buscar... Vale. Sé que estaba ahí. Voy a buscar... La diapositiva de seminarios. A ver si te ayuda. Miriam, en un momento. Dime, Sanía. No sé quién está hablando. ¿Quién está la portavoz? Soy yo. Vale. Me tengo que ir, ¿vale? Que me toque una actividad. Lo siento mucho. Nada, nada. Tranquilo. Sí hemos terminado. Hemos terminado. Estoy intentando resolver la duda que planteó la compañera. A ver, de los seminarios. Le voy a poner la diapositiva. A ver... ¡Adiós! Hasta luego. Gracias. Vale. Seminarios. Aquí aparece la pantalla donde hemos hablado de ellos. Pasa más partidas. Más. Vale, y más. Aquí, anfitriones alternativos. Eso. Eso, eso. ¿Dónde ves lo de anfitriones? Aquí, debajo de... A lado de ejemplo. ¡Adiós! ¡Adiós! No puedo acompañar. No puedo acompañar. Vale. Aquí puedes poner, pues, qué personas pueden hacer también las funciones de anfitrión. Ahí puedes poner la dirección de correo, ¿no? De la persona que va a hacer de anfitrión. ¡Miria! Dime, Gonzalo. ¡Miria! ¡Dime, dime! ¡Qué muchas gracias! ¡Ah, Jesús! Perdón. Gracias a ti. Bueno, y al resto, ¿no? Que habéis compartido la mañana del miércoles conmigo. Ha sido un placer acompañaros en el tema de las videoconferencias y espero que os haya ayudado a aprender cosas nuevas y que luego os resulten útiles, ¿no? Sí. ¿Hay alguna dudada más? Si no, lo dejamos aquí. Vale, pues, pues nada, chicos. Que paséis buena semana. Igualmente. Madre, Miria. Anda, gracias. Hasta luego. Anda, luego. ¿Qué tanto cuesta? Ay, ya, guapa.